Qué triste que es ver a San Lorenzo, qué triste que es ver a San Lorenzo. Le voy a abrir el teléfono a los hinchas de San Lorenzo, 4535-2014. Me da pena ver al ciclón. Cada vez que termina un partido de San Lorenzo, me pasó el otro día contra Independiente, me pasó hoy contra News, y pienso, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo arranca? Sí, como dice mi amigo Gustavo de Bujía Hecher, arranca o no arranca. No arranca. No arranca San Lorenzo. No arranca. Termina el partido y digo, ¿va a empezar San Lorenzo? ¿Cuándo juega San Lorenzo? No tiene nada. Yo no digo que tenga mucho. Simplemente digo que esto, no lo estoy criticando a Tomego Insuba, me cae bárbaro el gallego, no es contra Insuba. Hace lo que puede. Ya sé, que nada. ¿Vos viste lo que tiene? Sí, lo vi. ¿O se le fue a otro jugador? Sí, lo vi. Es un desastre. La verdad, no él, lo que tiene. Es un desastre. Terminan los partidos de San Lorenzo y pienso, ¿cuándo empieza San Lorenzo? ¿Cuándo arranca San Lorenzo? Lo único que veo de San Lorenzo son atajadas de Torrico. Dos atajadas de Torrico por partido. Bueno, a mí, y yo no soy hincha de San Lorenzo, me da pena ver a San Lorenzo. Guido Albamonte, por favor, nuestro community manager, subí mi editorial, subí la editorial. Me da pena, me da pena ver a San Lorenzo. Ya me escríbeme, amigo Vareta, me dice, el martes arrancamos. Ojalá. ¿Contra quién juega San Lorenzo el martes? Mabe. Búscamelo. El tema es que juega contra la Reserva y pierde San Lorenzo. Con Arsenal, tres de la tarde. Con Arsenal, bueno, ojalá. Ojalá. San Lorenzo es Torrico. Torrico como el MEME ese que está sosteniendo el estadio. Torrico. Y nada más, viejo. Un poquito de ser útil. Es una lágrima ver a San Lorenzo. Es una lágrima. Y coincido con Bala, que lo dijo recién. Once contra diez. Acá sí le podemos criticar algo al técnico. Podría haber hecho un cambio un poquito, un poquito más ofensivo. Arrega un poquito. Pero sacó a Vareiro. Nueve por nueve y diez por diez. Vareiro. Bueno, sacaba a... Ponerlo a Blandi, sacaba a Vareiro. Y poné alguno más. No hay más. ¿Qué hay en el banco? Poné alguno más para atacarte. ¿Viste lo que es el banco? Lo adoro a Vareta. Torri es un fenómeno. Cada día ataja mejor. Torrico fue la figura. Es el arquero más... Todos los partidos figura a Torrico. Pero al banco... Es el arquero más importante de la historia de San Lorenzo. Pero me da pena ver a San Lorenzo. Me da pena ver a San Lorenzo. Es triste ver a San Lorenzo. No tiene.